Hola, les habla Antonio Pérez, Tony, candidato alcalde de Calle y por el partido independentista, planificador económico y estratégico con experiencia en el sector público en las áreas de administración, planificación, economía y viabilidad de proyectos. Como ven, no soy abogado. ¿Por qué soy candidato? Porque cuento con un excelente equipo de trabajo con muchas iniciativas. Eso te da esperanza. ¿Y por qué he escuchado tantas veces decir que no se puede votar por los mismos, que si el despilfarro, que si el mal gobierno, que si la corrupción de rojos y azules? Mucha gente piensa eso. Mucha gente lo dice. Yo lo digo. Pues me parece que llegó el momento de que pongamos la acción donde ponemos la palabra. Y el PIB es la alternativa. Se trata de gestión pública. Vamos a rehabilitar el centro urbano, viabilizar iniciativas privadas, proyectos agrícolas, culturales y comunitarios de autogestión social, medidas de seguridad y un programa de salud suplementario para personas no cubiertas por plan médico. Si nos respaldas, te das la oportunidad de tener esperanza en el futuro. Para un verdadero cambio, vota íntegro bajo la insignia del PIB. Si vas a votar mixto por candidatura, haz una cruz al lado del nombre de nuestro candidato que interesas favorecer. ¡Gracias!